hola qué tal bienvenidos hoy tenemos un vídeo más de japón misterioso en este maratón de vídeos ya la próxima semana comenzamos con la programación normal tendremos una vez a la semana creo o dos más o menos vídeos de este tipo pero hoy vamos a seguirle con las idols y hoy es el caso de maho yamaguchi tal vez muchos en twitter se enteraron de este problema porque se hizo un súper escándalo en twitter y aunque no conocías a esta chica tienes que enterar porque te tenías que enterar ya que era cuando twitter estaba así como que súper moda ahora sigue ya no tanto de moda es que antes estaba más de moda y se hacían cosas virales muy rápidamente y afortunadamente esto se hizo viral pero entre los no japoneses porque si fueran los japoneses hubiera pasado lo mismo que pasó con los demás casos que hemos visto pues vamos a empezar yamaguchi maho nació en niigata japón y perteneció al grupo de ngt 48 que son grupos hermanos como el akb 48 que es de akihabara tokio este caso sería de la prefectura de niigata de la primera generación nació el 17 de septiembre de 1995 ella cuando era niña pues sus padres no querían a saber absolutamente nada sobre este mundo del espectáculo del modelaje pero en este mundo de los idols no estaban muy de acuerdo con esto pero ella quería entrar a este grupo y cuando se dio cuenta que el grupo akb 48 estaba haciendo un concurso para hacer un nuevo grupo en niigata ella quiso participar y bueno los papás le dijeron está bien participa está bien te vamos a dar permiso pensando que pues no iba a pasar a nada más pero que creen ella ganó y es de las integrantes de la primera generación de este grupo no tenía mucho éxito había chicas con más cualidades recuerden que para ir votando por tu idol favorita tienes que comprar unos cds y votar pues ella perdía pero aún así pues tenía sus fans digo estamos hablando de cientos y cientos y miles de personas pues tenía sus miles y miles de personas que la seguían pero cuál fue la sorpresa que en el 2018 de repentinamente desapareció de los eventos de los conciertos de los apretones de mano porque recuerden tú comprabas un cd y tenías un boletito que te daba el permiso de ir con esta idol que es preferencia a darle un saludo de mano pasó un mes después cuando de repente ella apareció en twitter y en otro sistema de redes sociales japonesa donde comentaba que temía por su vida hizo un streaming donde empezó a llorar a decir que tenía miedo por su vida y lo que había pasado resulta que un mes antes de su streaming ella iba regreso a su casa en un departamento allí en hígata y al momento de entrar a su casa de repente una persona un hombre llegó por detrás de ella y la amarró aquí en la boca ya no podía ella gritar estaba asustada no sabía qué estaba pasando de repente llegó otra persona otro hombre bastante grande también donde le ayudó a lo este otro chico a tenerla así como que sostenida bajo su voluntad ella como pudo se zafó y empezó a gritar y se metió al elevador le cerró el elevador y ahí se quedó hasta que llegó la policía la policía se llevó a estos hombres a la comisaría y después quedaron libres simplemente los liberaron no pasó nada aquí váyanse pues a sus casas no así como que ella por supuesto pues quedó traumada ella no sabía si le van a matar porque anteriormente había pasado otros dos casos que rato les voy a comentar pues bastante fuertes antes como que no es algo nuevo los otros dos casos también son muy fuertes total ya sé que joko es con su agencia porque sabía está muy segura que una persona de esa agencia había filtrado sus datos de donde ella vivía y a la hora que ya regresaba para que estas personas la estuvieran esperando y quería que realice pues con el mío y con todo el trauma que ya pasó obvio pues se desapareció un rato de redes sociales hasta ese día que apareció en twitter y en el streaming que hizo que por cierto este streaming se paró de inmediato que pasó ahí no recuerda que estaba en twitter y sí que sí me enteré todo este chisme ella empezó a tuitear cosas que le habían pasado o lo que les acabo de comentar lo tuiteó también tuiteó que su empresa no había hecho absolutamente nada y que los agresores estaban en libertad que no tenía gente que le estuviera apoyando a alguna persona que estuviera cuidando así que ya tenía por su vida ya la gente sabía dónde vivía así que cualquier persona podía ir a atacarla nuevamente y sobre todo que había alguien dentro del grupo que estaba ahí pues conspirando contra ella pero de repente como le digo este streaming y los tweets fueron eliminados y pues toda la gente estaba así como que qué pasa pasando no recuerden que aquí tiene muchísimos muchísimos fans fuera de japón pues con esa del internet no pasó como otros casos que pues apenas se conocía el internet no así que la empezaron a apoyar hicieron hashtag que te creo majo ayuda a majo apoyo a majo no después en un concierto también por streaming y bueno ya había también gente ahí no programas como por streaming salió ella pidiendo disculpas que ahí fue cuando explotó todo este asunto ella llegó pero era flaquísima así por si ya están muy delgadas ya estaba en los huesos se veía que estaba muy mal tenía las ojeras de aquí hasta acá hasta la sonrisa era como que súper fingida así con que están obligando a reír y está súper súper delgada pidió una disculpa por haber sido ella la víctima por no haber sabido controlarse por haber hecho un escándalo en las redes sociales de algo que no tenía que llegar a más y por exagerar la situación que la disculparan mucho aquí como les digo pues así como que todo el fandom de fuera de japón algunos dentro de japón pero todos los que aquí vi 48 como se hizo todo en escándalo la agencia de aquí vi 48 salió con un comunicado que efectivamente si le habían puesto a alguien que la cuidara pero nunca se le notificó a ella o sea estás todo traumada pero no te comunico que alguien está ahí cuidándote verdad como a los chicos estos no les hicieron absolutamente nada majo quería demandarles pues por todos los daños que le habían hecho sobre todo psicológicamente ya que ella tenía que haber dejado de trabajar por un mes y me descuento cuánto dinero generó porque una cosa es que generes dinero y otra cosa es que te paguen lo que generaste no 800 millones de dólares y allá solamente les pagan el sueldo mínimo que más o menos son como 1200 yenes la hora que es el sueldo mínimo muy buen sueldo mínimo realmente el sueldo mínimo que en japón son entre 800 yenes la hora depende también de donde vivas y es aquí en tokio son como 970 yenes en otras partes son 800 yenes bueno también depende mucho de la zona pero imagínense todas las el grupito este generaba 800 millones de dólares y mientras les pagaban solamente el sueldo mínimo bajo le pidió a la empresa que los volviera a demandar que se hiciera una investigación y la empresa dijo no 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 porque pues el cliente es primero así que la ingeniería no hizo nada majo se salió así como que a la luz dijo pum para la gente me está apoyando yo me voy a revelar y empezó a hacer dentro del grupo como que una revolución contra todo este maltrato que estaban sufriendo las idols y por supuesto la chica está que hayan filtrado su información la empresa decía no no aquí no hay nadie que filtró la información es puramente es una mentira y después salió a la luz que si había una chica que había filtrado su información y después de buscar mucho que esto ya no sé si es verdad o no ya si hay alguien a que es súper fan y se sabe bien el chisme este pedacito porque no estoy muy segura cuéntenmelo aquí en los comentarios resulta que había un en vivo así como un tipo chats donde estaba majo y las otras chicas y se empezaron a decir que están gordas que no estaban gordas y ahí hubo una confusión en palabras y la chica está pensaba que bajo le está diciendo que estaba gorda no entonces como por celos y por venganza pues filtro su información a un fan ella dice que este fan llegó y la amenazó me vas a decir la dirección o te hago algo no entonces no tuvo más que decirle de la información obvio que está bien digo si eso hubiera pasado aquí vive no y de inmediato hablarle a la agencia y a la chica oye sabes que me acaban de amenazar estás en peligro no pero obvio no fue ese el caso aunque ella dice que ese fue el caso pero pues todos sabemos que ese no fue el caso esa disculpa fue en enero y en mayo ella se graduó de este grupo precisamente por todo lo que haya pasado y dijo no saben que yo me voy de aquí con otras dos chicas que la apoyaron porque también habían sufrido este tipo como de acosos y cositas así y ya se graduaron a que realmente no pudieron hacer absolutamente ningún movimiento revolucionario dentro del grupo la sacaron pero aquí viene lo peor cuando ella se fue el grupo de las equibes y estos hermanos grupos hermanos pues resulta que si fueron a demandar a los dos chicos al que habían acosado a majo ganando ellos la demanda no se sabe cuánto dinero les pidieron que ya tienen prohibido acercarse a cualquier persona de esta gran familia y obvio a la chica ella no le van a dar ni un quinto partido por la mitad porque porque ya no pertenece al grupo se ya se graduó entonces ahora sí a ver te voy a demandar no pero cuando ya pidió que lo demanda no hicieron ni movieron ni un dedo cuando fue esta demanda el chico pues declaró que si efectivamente ella lo había atacado pero no quería hacerle daño simplemente quería hablar con ella así es y resulta que él tenía muchísimo coraje porque él había gastado todo su dinero en comprar siris y saludarla de mano y que en hace muchísimo tiempo le quería dar regalos y más regalos y le daba regalos y ya se los aceptaba no pero hubo de repente como que esos regalos empezaron a dar mal habladuría porque no estamos hablando de regalitos como un chocolatito unas flores un pastel o no estamos hablando de regalos pues bastante y costosos bolsas de marca de bolsos de mil dólares y así entonces esto también se generó un problema obvio les pagan el sueldo mínimo y quieren tener cosas no entonces se los aceptaban y empezaron los rumores pues que algunas integrantes estaban saliendo con los fans y lo que no están interesando en el dinero y buscando un marido rico empezaron ya saben las habladurías pues de así le aceptaban los regalos pero después hubo un día que dijo sabes que no te puedo hacer traer malos regalos porque está pasando esto dentro del grupo ya no los están prohibiendo entonces pues muchísimas gracias pero ya no te puedo aceptar nada por lo tanto él se enojó muchísimo investigó donde vivía y si quería hablar con ella pero pues exagero un poco en su fuerza y ese fue su caso afortunadamente como les digo ya se graduó hace algunos años y está ahorita con otra agencia está cantando en su lista y tiene sus photobooks en su instagram se ve que le va muy bien además de que tiene muchísimo apoyo pues de otros fans fuera de japón así que cambió o no cambió no cambió nada yo pienso que no cambió nada porque su empresa no movió ni un solo dedo hasta que ya estaba fuera del grupo realmente no la apoyó y hasta le hizo pedir perdón a los fans por exagerar que ella pensaba que le iban a matar porque ella pensó que le iban a matar porque ya habían pasado otros dos casos déjenme se los leo otra casa fue el de mayu tomita quien fue apuñalada 10 veces por un acosador que ella ya había ido la policía decir o sea esta persona me está acosando tengo miedo por mi vida háganle algo protejanme hablen con él la policía saben que hizo como muchos otros casos que hay tengo otro caso precisamente así pero lamentablemente el final no fue feliz que después se va a contar esto ya va dentro de los casos policíacos pues la policía no hizo nada como en muchos lados no hace nada no hizo nada y en un apretón de manos llegó un saco pum 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 10 veces aquí por el cuello afortunadamente sobrevivió eran 10 puñaladas era para que no lo hubiera contado afortunadamente sobrevivió y aquí tengo la otra noticia que dice que dos integrantes del grupo xv48 resultaron heridas por un ataque de sierra y quien entra a un evento con una sierra pues dentro un chico igualmente a estos eventos de manita con una sierra y atacó a dos integrantes del grupo un hombre de 24 años intentó suicid después de haber hecho esto rina kawaii de 19 años y ana iriyama de 18 años fueron trasladadas al hospital se curaron las heridas pero ya están bien pero imagínense nomás después de todos estos casos que hayan pasado imagínate que de repente te llegan obvio 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 piensas lo peor igualmente estos casos que pasó fue por lo mismo de que algunas no quisieron aceptar los regalos de los fans se enfadaron tanto dijo no me los aceptas pum eso fue lo que ha pasado espero tus comentarios aquí en la descripción ha pasado algún evento así en tu país de que pues un fan muy fan haya hecho de más pues yo conozco solamente el de selena que lamentablemente a su fan super fan no que habrá detrás de todo esto pero pues solamente puedo comentarles lo que salen en las noticias y nos vemos en el siguiente vídeo ya el siguiente es nuestro último vídeo de la semana de japón misterioso es un saludo muy grande